Llevame mi mente a aquel lugar Para corregir lo que aprendí mal Lleva mi conciencia a iluminar Donde solo hubo oscuridad ¿Cuánto cargamos y no sabemos? ¿Cuántos errores que son ajenos? ¿Cuántas vivencias que no elegimos? ¿Cuándo heredamos y repetimos? ¿Cuántas memorias en mi destino? Van saboteándome en el camino ¿Cuánto hay ahí dentro y no lo vemos? Y nos aleja de lo que queremos Llevame en mi mente a aquel lugar Para corregir lo que aprendí mal Lleva mi conciencia a iluminar Donde solo hubo oscuridad ¿Cuántos actores si no hay culpables? Si cada uno heredó sus males ¿Cuánta miseria que no lo vale? Y nadie entiende por qué lo atraes Cadenas satan nudos mentales Criando candados emocionales Y siento injusto autosabotearme Y haber nacido sin tener las llaves Llevame en mi mente a aquel lugar Para corregir lo que aprendí mal Lleva mi conciencia a iluminar Donde solo hubo oscuridad Ya, ya siempre de mí cuidará Todas mis tormentas pude atravesar Siento mi conciencia hoy clamar Ha llegado el tiempo de sanar Donde solo hubo oscuridad Música Música Gracias por ver el video.